El pasado 11 de mayo del presente año se llevó a cabo una entrevista en la página de Facebook de Torre A, una empresa que fomenta el doblaje en Mi País. Dicha entrevista fue hecha al actor de doblaje argentino Alejandro Graue, quien fue responsable de prestar su voz a personajes como Deeper Pines, Nathan Adams, Jonas Gunwald, el Comandante Peepers, entre otros fantásticos personajes. Aproveché la ocasión para recibir un saludito con la voz de Koyo Akatsuki del anime Strike the Blood. Aunque el saludo fue cortito, fue suficiente para mí, así que sin más ni más, les comparto el saludito. Vamos con 5 saluditos más, Ale, 5 comentarios más. Sam Leonardo Flores dice, hola, por favor, ¿podría enviarme un saludo como Koyo Akatsuki de Strike the Blood? Amé su trabajo en ese anime. Lo veía a cada rato en Beat Me cuando lo emitían. Saludos. Mira qué bien, qué éxito tiene Koyo Akatsuki. Un saludo para ti, Sam Leonardo Flores. ¡Oh! Qué buena onda, qué buena onda. Les dije que era cortito. En fin, muchas gracias a Alejandro Graue por el saludo y a Mickey Bain y toda la familia de Torrea por llevar a cabo la entrevista. En la descripción les dejaré el link de la misma, así como también las redes sociales de Torrea y Alejandro Graue, para que puedan seguirlos y apoyar su maravilloso trabajo en el doblaje. Les recomiendo que vean toda la entrevista completa, puesto que hay varias anécdotas interesantes. Así como también los invito a ver las demás entrevistas que hizo Torrea con varias celebridades del doblaje latino. Ya sin más que decir, no olviden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam quien les dice, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!